muy buenas soy gordameron y hoy quiero traeros el unboxing de la xbox series x sé que habréis visto muchos unboxings en internet y demás de esta videoconsola ya que lleva algún tiempo pero bueno quería traerla y compartirla con todos vosotros ya que me ha hecho mucha ilusión conseguirla ha sido un poco odisea porque como sabéis hay muchos problemas de stock de esta videoconsola también quiero conseguir la playstation 5 esa parece parece ser que me va a costar conseguirla un poquito más bueno a ver todos podemos conseguirla pero pagando un sobrecoste exagerado en el mercado de segunda mano yo la quería nueva y bueno al final ha costado mucho quiero dar las gracias a dos personas la primera mi mujer vale que es la que consiente que no pare de comprarme cosas y que la tengo completamente loca porque siempre le digo no no este mes es lo último que me compro y siempre acaba cayendo algo más así que muchas gracias y nada muchas gracias cariño lo digo así vale y la siguiente persona que quiero agradecer también es amigo a mi amigo león y de lo mejor en 4k que es el que le dije que que quería conseguir una xbox 10 x y una play 5 y que se enteraba de alguna reposición de stock en algún sitio si podía ayudarme a conseguirla y tal y justo hoy me ha enviado un whatsapp y me ha dicho creo que en el media mark están reponiendo y me ha enviado una foto y tal y he ido corriendo al media mark y ya no quedaba ninguna pero quedaba esta curiosamente cuento como anécdota tenían esta en el almacén de alguien que la había reservado no había ido a buscarla y pero ojo esta es de la primera tirada que aún la tenían ahí y bueno y la chica se ha enrollado y tal y dice mira como no vienen a buscarla si le sacas el seguro te la llevas y ya decir bueno de perdidos al río pues le saco el seguro y bueno sé que durante tres años y se rompe el mando me dan otro si se me estropea la consola cualquier cosa me abonan el dinero o lo que sea da igual no me iba a pelear por 49 euros y nada así que gracias a esas dos personas que han hecho posible que yo ahora mismo tenga mi poder está así que nada voy a proceder al unboxing y voy a explicaros un poquito es lo que tiene esta vídeo consola a ver la caja viene muy bueno como veis tenía un pequeño golpecito aquí pero bueno siendo la única y tan difícil de conseguir no me iba a poner muy quisquilloso con el tema mientras la consola esté perfecta precintada nueva es lo que yo quiero no y nada bueno esta consola no sé si la apreciáis dispone bueno 4k 120 hercios dicen que hasta el 8k hdr bueno eso habría que verlo el sistema de frecuencia variable lector blu-ray 4k un tegabyte sólido de alta velocidad y bueno hdmi 2.1 y bueno y muchas más cositas que viene dicen que es una auténtica bestia 12 como se llama que no me acuerdo 12 teraflops lo tenía en la punta de la lengua y no me salía pero son esas cosas que tengo que decirlas siento el corte pero es que aquello que dices no tengo que decirlo así que nada que no suelo hacer esto no suelo cortar y tal pero lo tenía ahí tenía que decirlo y bueno y nada y vamos a hacer un pequeño unboxing es decir que esta es la consola de nueva generación o la única creo que actualmente aplica el tema de la actualización de frecuencia variable y que funciona muy bien y que se entiende muy bien con la LG C1 que es la que tenemos y nada y voy a proceder al unboxing y voy a ir explicando a ver qué es lo que me encuentro a ver dicen que el embalaje es muy premium así que nada vamos a cortar el precinto y vamos a ver qué es lo que nos encontramos lejo esto por aquí y vamos allá si la podéis creo que tiene está bien precintada si señor por todos lados vale por aquí y la abrimos a ver que nos encontramos ole si es que viene si es que es premium premium hasta la manera en la que viene envuelta a ver si la podéis ver bien aquí viene envuelta muy bien preparadita muy bien protegida y nada vamos a apartar un momentito y vamos a ver qué es lo primero que nos encontramos a nivel de de cableado y demás vale aquí a un cajoncito vale muy bien muy bien presentada muy bien asegurada el embalaje y nada y aquí pues nada vamos a ver qué es lo que nos encontramos lo primero que nos encontramos vamos a dejar los componentes importantes para el final y lo primero que nos encontramos es un hdmi entiendo que 2.1 de alta velocidad si lo pone lo pone aquí si ultra speed y que más nos encontramos por aquí el manual cable de alimentación y creo que nada más y aquí viene una pequeña guía de usuario y demás ¿no? vale y de momento ya tenemos bueno ya veis ¿no? muy bien presentada y vamos a lo siguiente vamos a ir con el mando el mando el tacto ha mejorado muchísimo muchísimo es más áspero más como que se agarra un poquito más al a la mano para mí era un fallo que el modelo anterior esto era como negro piano y los dedos no sé nunca me gusta aparte de que no es muy limpio que siempre está como lleno de marcas de los dedos y demás también te encuentras pues eso que que la sensación no es tan no es tan limpia no es tan agradable como cuando es un tacto rugoso ¿no? tiene un botón más le han puesto un botón más en el centro pero sí que es cierto que lo que lo que es el mando así es muy conservador y luego por aquí que nos vienen dos pilas bueno como ya sabéis en Xbox las baterías van aparte y los mandos van con pilas pero bueno es lo que hay ¿no? conexión tipo C y bueno y dicen que han mejorado lo que es el tema de la conexión y demás ¿no? que es como este se supone que es un poquito más preciso aunque bueno por lo que veo lo que es el mando es muy conservador ¿vale? y nada y vamos ya al plato fuerte ¿no? vamos a ver la la consola de de cerca ¿vale? y nada pues como veis aquí muy bien presentada imagino que por el tacto no sé cuál es ah vale aquí estoy notando las rejillas así que esta es la parte de abajo ¿vale? pues vamos a separar de aquí la verdad que sí que viene envuelta como como un caramelo gigante como un caramelo gigante como un caramelo gigante y nada y y aquí viene que bonita es como una mini torre de PC la base la base con este redondel aquí es como como goma por debajo tiene una forma de goma y luego pues por delante pues eso la ventilación arriba tiene la estación hacia arriba y por detrás pues tenemos tenemos dos puertos USB la conexión de expansión de memoria que podemos comprar una especie de de disco duro sólido para ampliarlo que lo podemos conectar aquí para ampliar la capacidad la conexión de corriente y el HDMI y esto es lo que tendríamos detrás tiene por aquí vemos como una mini rendija también no sé si esto vi por ahí que se podía bueno y una bueno tiene otro puerto USB en la parte frontal y tenemos el lector la entrada de discos Blu-ray aquí una cosa que no habían dicho en ningún unboxing que yo no lo había visto o por lo menos los que yo he visto que dispone sí pero bueno a lo mejor justamente los que he visto yo no lo habían dicho tiene aquí cuatro tapitas de goma ¿vale? por si en vez de quererla poner así que es la posición natural y es como se recomienda porque el aire caliente lo expulsa hacia arriba pero podemos ponerla así ¿vale? la podemos poner así y tiene sus patitas de goma aquí en la parte de aquí y como curiosidad si la ponemos así el logo de Xbox lo tenemos también aquí ¿vale? lo tenemos aquí también tenemos el logo de Xbox no sé si se ve en la cámara se aprecia bien igualmente pues pondré una imágenes de cerca del producto y nada y lo siguiente pues eso será haré un pequeño vídeo review enseñándola un poquito cómo se comporta con la LG C1 tengo que hacer más vídeos de la LG C1 tengo que hacer un vídeo comparativo con una Panasonic GZ2000 y un pequeño review más de menús y a lo mejor hago algún review más algún vídeo más de explicación del televisor pero poco más realmente yo lo importante más o menos ya está explicado y nada y de esta consola también haré un vídeo de enseñándola un poquito y conectándola a la LG y a ver cómo se comporta el tema de la frecuencia variable y demás y bueno y hasta aquí el vídeo del unboxing espero que os haya gustado y nada un saludo a todos y suscribiros un saludo a todos